Hola chicos de Bartender por el Mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren espectacularmente. Bueno, mi nombre es Marco Muñoz, director de Escuela Bartender de Chile, y el día de hoy quiero en realidad entregarles una cápsula pequeñita, bien, respecto a lo que mucha gente me ha preguntado. Me han dicho, por ejemplo, oye Marco, ¿y cómo podemos incrementar la venta en un bar? Bueno, justamente es lo que vamos a hablar hoy día, y les voy a dar una técnica de venta que les va a servir muchísimo para mejorar el ticket promedio y hacer que nuestro cliente obtenga satisfacción y obtenga una mejor experiencia, bien. Así que vamos a darle like justamente a esa reacción y ojalá compartir para poder llegar a más gente. Bueno, pasa lo siguiente. Cuando una persona como cliente quiere ir a un bar, bien, va justamente para disfrutar un buen momento, disfrutar buena coctelería, ¿cierto? Y hacer que la experiencia completa, es decir, desde la entrada del bar hasta la salida del bar, tiene que ser óptima. Comenzamos, por ejemplo, con algo que nosotros tratamos en nuestros cursos, bien, que es justamente el valor agregado al servicio. Y con valor agregado al servicio me refiero, por ejemplo, desde la entrada del bar, ¿cierto? Quien te recibe en el bar, quien te acomoda en la mesa, quien te entrega la información del bar, quien te entrega la carta, ¿cierto? Y en realidad, lo importante de esto, por ejemplo, es mencionar lo siguiente. Lo primero y más importante es de que la persona, el cliente en este caso, ¿cierto? Desde que entra hasta que sale al bar, analiza justamente cómo es la interacción, bien, respecto o la experiencia respecto al bar. Ahora, me explico, por ejemplo, un cliente puede beber un cóctel y disfrutarlo de manera increíble, ¿bien? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, la música no es de su grado? O va al baño, por ejemplo, y los baños están sucios, ¿bien? O sea, eso hace que la experiencia del cliente, ¿cierto? Disminuya en cuanto a justamente lo que estamos hablando. Bueno, entonces, una técnica que yo les quiero enseñar el día de hoy es la técnica del upselling, ¿bien? O sea, como su nombre lo indica, la venta incrementada, ¿ok? Bueno, vamos a tomar de ejemplo dos cócteles, ¿bien? El primero es Gin Tonic y el segundo va a ser un Margarita, ¿bien? En realidad, la mayoría de los bares del mundo trabajan tres etiquetas de Gin que no pueden faltar en ningún lado. Y esas son Beef Eater, Tankeray y Bombay Sapphire, ¿ok? Entonces, por ejemplo, mira, si a mí me dan la posibilidad de tomar un Gin Tonic, yo me inclinaría por la opción del Bombay Sapphire, ¿bien? Porque en relación precio-calidad, método de elaboración y procesos de destilación es simplemente espectacular, ¿bien? Ahora, por ejemplo, si a mí me dieran la opción de tomar un Negroni, yo me inclinaría por un Tankeray por el perfil cítrico. Recordemos que tiene naranja, limón y pomelo, ¿bien? Ahora, si por ejemplo a mí me dieran la opción de tomar un Dry Martini, yo me inclinaría a ojos cerrados por un Gin Mare, por las notas mediterráneas que ésta conlleva. Es decir, romero, albahaca, tomillo y oliva, ¿ok? Bueno, esto en realidad el cliente no lo conoce, ¿ok? Y es por eso que necesitamos profesionales detrás del bar. Les explico lo siguiente. Si un cliente va a tu bar, ¿cierto? Y quiere tomar B-Fitter, Tankeray o Bombay Sapphire, es lo que va a conseguir en todos los bares donde él vaya. ¿Cómo incrementamos la venta entonces? Quizás trabajando con un portafolio de tónicas, ¿cierto? Como Thomas Henry, Fevertree, Schweppel, ¿cierto? En 1724 que existe tanto en Perú como en Chile y son espectaculares. Es decir, en realidad pasar desde el Gin de la casa o el destilado de corte que le llamamos nosotros, ¿cierto? Lo que pasa es lo siguiente, mira. Hay que entender que el cliente cuando llega a un bar se le entrega un menú, ¿ok? Ese menú dice que el margarita es tequila, jugo de limón y triple sec. Sin embargo, no se especifica quizás la marca. Algunos lo hacen y algunos no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo soy un cliente que bebe Gin Tonic, como le estaba comentando, o yo soy un bartender, mejor dicho, o garzón que puedo generar una venta, yo voy a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a comentar es decirle, buenas tardes, ¿cierto? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Muñoz. Yo los voy a atender el día de hoy. ¿En qué los puedo ayudar? Bien, supongamos que este cliente, ¿cierto? Quiso ya un Gin Tonic. Y yo sé que tengo desde, no sé, un tiempo atrás quizás, jeans espectaculares como Ophir, por ejemplo, o como el Monkey 47, o también el Thomas Day King. Y yo sé que, por ejemplo, un Gin que le va a costar 5 dólares, hoy en día o ahora le podría costar 10 dólares. Sin embargo, si yo le hago la recomendación al cliente explicándole que, por ejemplo, Thomas Day King es el primer Gin Premium de la historia, desde 1775, con 11 botánicos en composición, de los cuales destaca el rábano picante, lo podemos complementar con una tónica de India, ¿cierto? Con más presencia en, digamos, quinina y también en jengibre. En realidad, al cliente le va a encantar justamente eso. Obviamente va a pagar más por ese cóctel, ¿cierto? Sin embargo, la experiencia le va a mejorar. Es como cuando un cliente, por ejemplo, va a tu bar y te pide una copa de vino. Vino pueden tomar en cualquier parte e incluso en sus casas, ¿bien? Entonces, lo que inmediatamente tiene que hacer un bartender, ¿cierto? Es, por ejemplo, sugerir quizás un cóctel con vino, ¿ok? Bueno, imagínense lo que pasa ahora, por otra parte, con el cóctel margarita, ¿bien? El cóctel margarita a muchas personas le gusta, tanto hombres como mujeres. Ahora, en Chile, por ejemplo, utilizamos los productos más económicos, ¿bien? Que son los destilados de corte. Por ejemplo, un tequila que también ustedes lo deben conocer, que es el sombrero negro, ¿ok? Imagínate que acá hay licores que bordean, por ejemplo, los 4 dólares, ¿bien? O 5 dólares más o menos, son bastante económicos y los clientes están de alguna manera acostumbrados a eso. Ahora, no pierdas la oportunidad de que si un cliente te pide un margarita, ¿cierto? Sugerirle, digamos, cambiar el triple sec por un control, por ejemplo, o por un gran manier, ¿ok? Y el tequila, que es sombrero negro, puede ser, por ejemplo, un Olmeca, puede ser un Rocado, puede ser un Don Julio. Y eso va a ser, incluso yo le puedo decir, mira, tú siempre tomas margarita y me parece espectacular. Yo lo que te quiero indicar ahora es que puedas tomar el mejor margarita de tu vida. Y lo que yo estoy haciendo, sabiendo que lo estoy haciendo, es un upselling. El cliente no lo sabe, ¿ok? El cliente va a interpretar esto como la mejor experiencia. Y déjame decirte una cosa, cuando el cliente pruebe ese cóctel, se va a dar cuenta que es efectivo lo que estamos diciendo. Es decir, va a pasar del margarita cotidiano, que está acostumbrado a beber siempre, a beber, digamos, un cóctel óptimo, ¿ok? Y eso mejora justamente la experiencia del cliente y es lo que tenemos que hacer como bartenders, ¿ok? Así que no lo descuides y trata de capacitar a los garzones que trabajan contigo o tú mismo y también capacita a los demás bartenders. Lo importante siempre es el upselling, ¿ok? Obtener mayor dinero de tu cliente y que él justamente disfrute una velada, disfrute de la experiencia y sea un cliente habitual. ¿Bien? Recuerden que tenemos curso online que parte el 12 de marzo, ¿ok? Así que cualquier cosa me escriben, no hay ningún problema. Nos vemos en una próxima cápsula con más tips de venta, ¿ok? Que estén muy bien. Chau, chau.